Sigo en La Paz, ya sabéis que me renté una habitación porque el calor es insoportable. Un momento, un momento, ¿en La Paz? Pero ¿cómo he llegado hasta aquí si estaba en Ensenada? Mi tiempo en Ensenada había llegado a su fin. Fueron cinco meses aparcada en un jardín y aunque hubo buenos momentos en general, como nos ha pasado a todos, fue una etapa de incertidumbre y que a mí, a nivel personal, me empezó a afectar bastante y necesitaba poner una solución antes de que fuera demasiado tarde. La situación en cuanto a la pandemia no parecía que iba a cambiar en breve y retomar el modo viajero como lo había hecho hasta ahora no se veía como algo posible a corto plazo. Pero algo que sí podía hacer y que me haría cambiar de aires era continuar viviendo en mi furgo pero en otro lugar. Otro paisaje, otro entorno y hasta otra temperatura seguro que hacían que recuperase la energía que me faltaba. Así que decidí continuar mi ruta hacia el sur. Pero no os lo voy a negar, retomar la ruta tras varios meses parada en situación de pandemia y esta vez sin mis compañeros furgoneteros de viaje me daba algo de miedo. Aunque sé que es un miedo irracional y que una vez te enfrentas desaparece y aparecen muchas cosas maravillosas pero en esos momentos yo no estaba al 100%. Así que Joel decidió acompañarme unos días y luego tomarse un vuelo de vuelta a Ensenada a seguir reparando su furgoneta. Y eso hicimos. Mirad qué sitio, ¿eh? Bueno, no es arena blanquita pero es en Bahía de Los Ángeles. Es una playa que es una pasada, la verdad. Mirad, hoy hay unos barquitos por ahí. La gente viene a pasar el día. Y bueno, acá está la furgo. Me voy a separar para que veáis qué sitio tan espectacular. Como es Bahía, no está muy movido y además es el mar de Cortés y está el agua calentada. Bueno, está fresquita pero lo suficiente para que yo me pueda bañar en ella. No está helada. Y ya tenía ganas de meterme al agua. Llevaré cinco baños ya hoy. Es cierto que hace mucho calor ahora para dormir. Gratis, claro. Otro sitio más encontrado en iOverlander que es esta aplicación que a veces os digo que marca sitios para viajeros donde, bueno, se puede acampar. Se puede acampar pagando gratis, con seguridad, en fin. Cada uno va aportando ahí lo que vive en su experiencia. Entre todos nos ayudamos. Y gracias a Soberlander porque es una pasada. A todo esto, esta es una zona de aves. No sé si la veis. No sé si la vais a ver. Es una bandada de pelicanos. Hay un montón de pelicanos. Hay garzas, por supuesto, gaviotas. Hay fragatas. Son súper bonitas. Están volando bastante alto. Y otras aves que no sé qué son. Hay dos tipos de garzas. Pero bueno, lo que más me ha encantado han sido las estrellas de mar. Nunca había visto tantas. Y además son naranjas rojas. Bajamos casi toda la península de Baja California mucho más rápido de lo que me hubiera gustado. Básicamente por tres razones. La mayoría de playas y sitios públicos donde quedarse a dormir estaban cerrados. Por supuesto, restaurantes y demás también. El calor empezó a ser insoportable. No olvidemos que era julio. Y lo sé, no es el mejor momento para visitar Baja California Sur. Pero así se dieron las cosas. Y Joel tenía que tomar un vuelo y volver a reparar su furgo, con lo que había que llegar al aeropuerto. Me ha picado una abeja. A ver si adivináis en qué tobillo. Mira, está hinchadísimo y rojo. Bueno, espero que se me pase porque la verdad es que esto se llena de abejas. Si no las tocas no pasa nada, pero me picaba la pierna y me toqué y me picó en ese momento y me dejó el aguijón. Tuve que sacar con la mano. Y invasión de abejas. Hay como 40 o 50 abejas aquí y no puedo empezar a cocinar. Creo que este tipo de van life cumple mucho más rigurosamente el distanciamiento social que estar en una ciudad. Ya que puedo estar sola en la playa, no convivir con otras personas y protegerme mucho mejor a mí y a los demás. ¡Gracias! 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 No pude ver todo lo que me hubiera gustado pero a eso le pondré solución más adelante. Finalmente cambié de lugar y automáticamente me recargué las pilas. Me sentía de viaje de nuevo aunque ahora me tenía que enfrentar a un nuevo problema el calor. Aquí el backstage acabo de venirme a la furgo para grabar un poco del capítulo 16 y no sé si se va a ver ¿se ve? Ahí se ve. Me están cayendo las gotas de sudor. Les voy a enseñar la temperatura. 45 grados hacia aquí ahora mismo en la furgo y ha bajado en cuanto he entrado hacia 53 grados. Un momento antes de seguir si te gusta este vídeo y los vídeos que publico y te gustaría apoyarme de alguna manera puedes unirte a mi comunidad de Patreon donde además de convertirte en mi patrocinador puedes disfrutar de contenido exclusivo que solo publico ahí. Te dejo aquí arriba el link para que vayas a verlo y muchas gracias por hacer posible que ahora mismo esté publicando este vídeo. Estoy en una casa de La Paz que me estoy quedando unos días y que luego os voy a explicar qué es todo esto de aquí arriba estos cartelitos con nombres que por cierto tengo uno yo por allá pero luego os lo enseño. Ahora os voy a enseñar los voy a presentar a mis anfitriones que están aquí y hoy vamos a comer son Hilda y Bernardo Hola Hola Y hoy vamos a comer un salmorejo lo veis aquí con un huevito picado esto es un poke de calabacín que me ayudó a hacer Bernardo que es la versión vegetariana de uno que se hace con pescado y un ceviche de coliflor que lo han probado por primera vez y dicen que les gusta Volveré a comerlo y a prepararlo Y bueno ellos hacen aquí como ven la cocina es gigante mira no sé si se ve la cocina es gigante y hacen unos cursos de cocina aquí que obviamente ahora con todo el tema del virus pues se han parado pero ellos hacen cursos de cocina mexicana así que a mí que me encanta cocinar pues estaba muy emocionada ya me han pasado unas recetas y hemos hecho alguna salsita y alguna cosa y aquí arriba estas plaquitas esas placas son de las personas que han venido a estudiar español aquí a La Paz son la gente que ha venido a los cursos la gente que se ha quedado aquí a dormir por eso tengo una plaquita yo y bueno son muy lindos y nos vemos ahora vamos a comer en los últimos cinco años pocas veces he dormido en una cama que no sea la de mi furgoneta y esta vez tenía que volver a hacerlo me algilé una habitación en La Paz mientras encontraba algo para más días y a ser posible fuera de la ciudad que aunque La Paz me gusta mucho yo soy más de naturaleza y tranquilidad y si está cerca de la playa mucho mejor 45 grados y quiero enseñaros una cosa aquí en la furgo veis es rojo todo esto todo esto todo esto todo esto yo tenía unas velitas aquí en mi en el armario y veo gotas de cera por todas partes evidentemente la cera se ha derretido con este calor y no quiero ni abrir la puerta sigo en La Paz ya sabéis que me renté una habitación porque el calor es insoportable eso sí se nota en la imagen pero ahora mismo que acabo de verlo en la furgo hace 47 grados ya os digo que la menor que he visto es 43 a la sombra ventanas abiertas 43 aún así hoy he decidido salir de la cueva de aire acondicionado y wifi y voy a irme a explorar un poquito voy a ir a una zona que se llama la ventana es de playa no sé si estará cerrado o no pero bueno al menos a pasar con el coche y ver si puedo hacer alguna fotito que esté interesante y bueno allá vamos y se me acaba de abrir la puerta no sé si la habéis oído porque he aparcado en el super he hecho mi super y he guardado las cosas en la nevera y me he dejado la puerta abierta esto es un típico error que pasa a todo furgonetero que se abren los armarios pero no pasa nada bueno allá vamos otra cosa que pasa que llevo la cámara aquí colgando un invento que me he hecho con el respaldo y se ha movido pero me he recordado que tengo una GoPro en un vídeo os conté que estoy a andar grabándose sola cogiendo la cámara a veces no puedo y que me encantaría tener una cámara pegada aquí al salpicadero ya me quedaba poquito para llegar pero no podía evitar parar yo se estoy grabando mucho mientras conduzco pero bueno ya estoy dominando la técnica de agarrar la cámara en el momento en el que tengo todo bajo control y tengo que mejorarla tengo que tengo que buscarme una GoPro ¿alguien vende una GoPro? de segunda mano ¿o alguien me quiere regalar una GoPro? nuevecita si necesito una cámara para tenerla fija y que podáis ver lo que yo veo mientras conduzco sin arriesgar mi vida porque es una pasada y uno de vosotros me dijo que tenía una cámara una GoPro pequeñita que si quería me la mandaba que él no la usaba que cuando tuviera una localización fija porque pues siempre si estoy en movimiento es más complicado mandarme algo que se lo dijera así que precisamente hace unos días que llegué aquí a La Paz le dije aquí estoy y al día siguiente tenía una GoPro exactamente igual como la que perdí una GoPro Session que es una pequeñita no tiene pantalla ni nada pero sirve muy bien que esa es la única que he usado en mi vida y la voy a poner la voy a poner aquí en este soporte y así no ando con estas tonterías de que se me mueve la cámara y demás muchas gracias Hugo por enviarme esta cámara es un lujo tener seguidores así muchas gracias ahora a sacarle partido y enseñaros buenas tomas llegué a una de las playas de la ventana pero está todo un poco cerrado o los accesos son privados me estaba costando encontrar y estaba haciendo algunas fotos por aquí veas que chula el agua hoy me voy por fin a ver si veo las playas que hay por aquí por La Paz porque cuando estuve hace unos días pues todavía estaban cerradas pero no me voy sola tengo compañía ¿cómo están? se viene Pepe conmigo Pepe vive en la misma casa donde me estoy quedando yo así es así que hoy nos vamos a explorar La Paz hemos madrugado madrugado pues en nosotros son las 9 y media casi teníamos que haber salido ya hace un rato a ver si nos dejan entrar en las playas porque no dejan entrar a todo mundo por aforo limitado bueno vamos no nos dejaron entrar a Balandra porque dicen que desde las 4 empieza a entrar gente solo caben 120 personas y se llenó bien temprano son las 10 y algo así que el plan B es Tecolote que también está muy bonita llegamos estamos justo aquí aquí de la playa acaban de llegar unos viajeros en moto que dice que me vieron ayer por el pueblo y justo casualmente andan aquí en la playa de Tecolote y esto no me habría sorprendido de no ser porque desde hace muchos meses es raro encontrarse con viajeros en ruta dada la situación que estamos viviendo cuando antes era algo completamente normal luego nos fuimos a tomar unas cervezas y por supuesto hablar de viajes y de ahí surgirán más cosas pero ya lo dejamos para otros capítulos si quieres apoyar estos vídeos puedes unirte a mi comunidad de Patreon donde además tienes acceso a contenido exclusivo y si no sigue disfrutando igual de este canal gracias gracias y chau 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 chau